Más derecha, más derecha Más derecha Ahora Anda muy lento Anda muy lento, me cago en la puta Ojalá fuera imperfecto ¿Hay alguna arriba? No había contado con que podía haber alguna arriba Vale, una a mitad de escalera El spawn más o menos que esperaba WTF, pero No soy gilipollas Ahora he perdido un tiempo valiosísimo Porque ahora van a venir Están muy cerca, van a venir por la puerta y no voy a tener que matar a uno Voy a tener que matar a dos Justo después de esto, palmé Tengo que quedarme aquí Porque si pasa Pero no morir Mierda, mierda, mierda Vale, aquí Era Me van a matar Pero si estoy en medio de Guau, es que sonaba corriendo el tío Voy a relajarme un poco Porque luego tengo jadeo Vamos a leer un poquito el chat Que estoy en la mierda No me ha molado nada el ruido tuyo Porque digo Eh, aquí Aquí te calmas Aquí te calmas que estoy haciendo una mierda Loco A ver Si quieres te spoileo yo que no he jugado en la vida Julio Oh, tenemos aquí a Crisola Otro de los vips del canal A ver, a ver Tengo mucho chat que leer Ah, ah, ah Vale A ver, a ver, a ver Justo por ahí A ver Hombre, que además Twitch pone el juego en el que estás Si se llegara a preguntar Debes ser ya por joder Hay veces que Yo que sé Hay veces que Que sé que no es por joder y tal Pero hay muchas otras que parece que sí A ver Yo no sé preguntar un juego Cuando lo pones abajo en el título La verdad es que sí, tío O sea, una plantilla roja Pal buen Porrazo Qué pena que hayas gastado la verde Guau Llevo sin leer el chat Siglos, por lo visto Oye, ese ruido Ese ruido acojona siempre Joder Es que ya ves, tío Te va a oler todo el perfume El zombie ese, tío Vale Ahora tengo que mirar el archivo Pero eran Peces follando al final Jarrón cayéndose No, eran Seguro que eran peces follando al final Con lo cual esto está bien puesto Y era No, era Era peces follando aquí Pajarraco al final No, esto sí que no lo recuerdo Vamos a Hacer eso rápido A ver Diario del tío cortado por la mitad Que era este Vale, muy bonito Era Pava con coleta Arco y serpiente Ok Wtf Pava con coleta O sea, esta Arco Y serpiente Estoy puto ciego Tengo dos putos focos en mi cara Y no veo una Vale, pues era eso Tercer emblema Y al coger esto Palmé con el siguiente zombie Así que a partir de aquí No sé absolutamente Nada del juego Y no tengo espacio O sí Coño, de hecho Esto es un espacio Cojonudo Vale, me da tiempo a correr Creo que no Y tampoco me voy a resistir Porque estoy en tensión Pero van a venir dos zombies Y la otra vez Por gastar balas Me mataron Gasto puñal Gasto Gasto puñal O gasto cegadora Creo que el puñal Tiene para resusos Entonces me puedo Dejar coger Meterle una puñalada Y avanzar Buah, es que no sé exactamente Qué hacer Y no quiero repetir Todo esto otra vez Está lejos Vale, entonces tengo margen Vale, puedo Almaceno esta izquierda Pero aquí había un zombie O sea que estoy jodido O almaceno esta derecha Pero Quiero recordar que justo cuando explotó Se cayó un armario Y ese armario Me da a mí Que es de los que Igual sí que puedo mover Pero está el zombie justo ahí Así que mi mejor opción Es almaceno esta izquierda Zombie aquí A ver Vale, era el puto Nightbot Bajar por aquí Que había otro Otro justo en esta esquina Si el RNG no ha cambiado En las escaleras Por el pasillo de la planta 2 Justo en esas escaleras Había otros dos Vale, estoy jodido de lo que haga Y tengo que llegar Tengo que ir a la sala principal 100% para poner el emblema Puedo gastar pepos Pero gastan muchos en el liquor Y no he encontrado Ni una puta triste Cinta de tinta Vale, yo ahora mismo Donde estoy Planta 3 Almaceno este Full explorado O sea que aquí no hay cinta de tinta O sea que estoy jodido Si muero de camino A la sala principal Estoy jodido Si pasa algo Cuando pongo el tercer emblema Estoy jodido Si no me dan cinta Estoy jodido Y no sé exactamente que hacer La ruta larga es un Es un puto suicidio The fuck Eso está muy cerca Pero tengo Tengo suficiente para 3 zombies What the fuck Eso no me mató Eso no me salió la otra vez Eso no estaba la otra vez Eso me pasa por confiar En mi puta memoria de mierda Eso no estaba la otra vez Recarga hija Recarga Recarga No quería Gastar pepo He gastado 3 putos pepos Vale Me quedan 3 pepos normales Y 3 pepos de ácido No me hace ni puta gracia Haber gastado eso Pero el puto susto No me ha metido el liquor Ah joder Vale Venga ¿Qué más? Alguno de esto se levanta fijo ¿Me das mi cuchillo Amigo? Gracias Bueno pues ahora tengo Todo el tiempo del mundo Ahora bien El RNG Creo que justo detrás de la puerta Había un zombie Me voy a cabrear Si me comen Vale Ponte puto mapa De los cojones A ver Vale Entonces solo tengo Atravesar una puerta Para llegar A la sala principal Pero la puerta Está abajo Hay dos zombies Custodiando esto Y otro probablemente Las escaleras O sea que tengo Que matar a uno 100% Oh tenemos No se que pone En el loot Algo del Darkest Dungeon Alguien me lo puede poner En el chat Porque no me da tiempo A leerlo tío Muchísimas gracias Por apoyar el canal Con esos loots Gente Vale La otra está Las escaleras ¿No? Si, te esperaba ahí Puedo pasar por detrás Puedo pasar por detrás Puedo pasar por detrás Hijo de puta Mira, mira, mira Hijo de puta Que feo eres O sea Te tengo que matar Si o si I can do this No me hace ni puta gracia Gastar balas Gastar balas Es lo que más odio En este puto juego ¿Te mueres o cómo? A ver amigos Tío Ahora se va a levantar El madero ese A ver amigos Nos portamos todos bien ¿No? Portamos todos bien El Marvin Branagh Va a estar muertísimo Aquí Vale Ningún liqueer 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 La paranoia La paranoia Ojalá tuviera Puta cinta Necesito cinta de tinta Necesito cinta De puta tinta Loco Tengo 300 putas pulsaciones Coño Puta Relax Su puta madre Dios Me voy a palmar aquí Mi infarto en directo Estoy mucho más jodido De lo normal Y ha sido por el puto Liqueer ese Que no me lo esperaba Te he dicho que aquí Acabas igual que en el Darkest Ah Joder El caso es que En el Darkest Dungion Como Llevo como 300 semanas O algo así Voy con todos a tope Con todas las armas a tope Con todo a tope Y voy bastante tranquilo Aquí Estoy demasiado alterado Tío Y es lo que más me gusta De este puto juego Porque si lo juegas Primero en normal Y luego en hardcore No tienes esta Esta sensación Tío Como hay que jugarlo Verdaderamente Es primero en hardcore Y después en Más hardcore Todavía Buah A ver Es que juego tela Los leaks son súper peligrosos Es que me matan de una Hostia en hardcore Tío Y como no he jugado el juego Nunca No sé qué cojones Me voy a encontrar Infarto en directo de Apaclip No Pues fuera de coñas Que me estoy medio mareando No No es coña Que me he tomado La medicación del asma Y me da taquicardia La medicación del asma Y no es coña Que estoy Muy jodido De hecho De hecho No es coña Joder Se me ha pillado Con El rabo Me cago en Se me ha pillado La cremallera Con los pantalones Su puta madre No me estoy tocando Gente No me van a ir El canal Su puta madre Cremallera Los cojones Al final Me hago agujero Ahí está Vale Continuamos ¿Sigues vivo Amigo? No me vas a comer ¿No? Que te follen Cabronazo Y no me hace Ni puta gracia Tener esto Abierto Porque cuando El juego Quiera que pasen Pasarán Como me gustaría Tener una Puta cinta Para No puedo grabar Con putas Granadas ácidas Que te follen Vale Vamos al Baúl de los recuerdos Uh Polvora 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 Vale Bueno De hecho voy a guardar algo ¿Qué voy a guardar? Voy a llevar el lanza pepos Hasta mi puta tumba Esto Creo que Ahora mismo Como que no WTF Pero Ah vale En plan En plan Ok Vale Eh Ok Ah Esto me lo voy a descartar ahora La planta Guardar Balas Balas Arma Arma Medallón No se lo que va a venir después Debería guardar el cuchillo El cuchillo sirve contra el ikers O sea Me lo voy a puto quedar Que flipas Y esto lo voy a usar Granadas ácidas Eh Voy a Guardarlas Dos huecos Voy a ir así No me hace mi puta gracia Con solo dos huecos Pero que le follen Vale Vamos a ver Que cojones pasa Espero que nada grave Con esta mierda Y Me gustaba un montón La inscripción que había abajo Pero ya no lo podemos ver A partir de aquí Ya Bueno A partir de antes De lo del liquor No tengo ni puta idea De lo que pasa A ver A ver A ver Los de lo original Son una risa Comparados con este Discrepo bastante Porque A mi De hecho Me daban puto caga Lo que me daba puto caga De lo original Son los zombies mal hechos Los pixeles de esos zombies Me acojonaban Estaban tan mal hechos Que Me cago la puta Y para la época Era Buah Que graficazos Busca una salida Aparte Aparte también Me quedo sin aire Por puto rajar Como un cabrón Que hablo Y hablo Sin parar Vale Pone los tres Madallones Y desbloqueas Esto Y aquí hay Una especie De puerta Con un ascensor Que pone Elv O sea Elevator Flecha abajo Interrogación No me gustan Las interrogaciones Subimos parking En el original Nos encontramos En el parking En el parking A Aida Wong Y teníamos que utilizarla Aunque También Bueno Y way out El caso es que Como sonaba eso A zombie No me ha hecho Ni puta gracia Yo quiero ir A la oficina Del jefe ¿Dónde está? Yo quiero ir A la oficina Del jefe Irons Porque en el original Está el jefe Irons Con creo que era su hija O la hija del alcalde O algo así En la puta mesa Que es en plan Jaja Está muerta Y Estaba puto zumbado De la olla El puto jefe Irons Pero necesito La manivela Que la descarté Arriba La otra manivela Esta era manivela cuadrada Que no voy a recordar Bueno El caso es que Tengo que continuar por aquí Sin Hay ruidos Sin cinta de tinta No me hace ni Puta gracia Está listo Mejor de puta Vale No te calles Debajo del agua Y eres asmático Como yo Lo bueno es que Deje de fumar Dentro de Hoy que día Es 10 y algo El 22 de marzo Hace un año Que deje de fumar Pero si Soy asmático No me callo Ni de puto Debajo del agua Y encima Me pongo atacado Con esta puta mierda El puto Irons Buah A saber Parece que Se va a caer En el fondo Buah Vamos a salir Deja de esta Talla Oh se transforma No te acerques Marvin Ven Que está Todo zombi Tio Vamos Hijo de puta ¿Estás todo zombi no? Dime hola No 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 Solo Voy ¿Puedo beber agua? Por favor Claire ¿Te pica mucho el cuerpo Marvin? Que recuerdo del 2 Que ese era el primer síntoma ¿Tienes hambre? De carne humana Claire Por favor ¡Va! Hace esto Me está mirando con ojitos Hijo de puta Tú tú mate Descansa cabrón Le quise ejecutar En el último stream Pero no me dejan apuntarle Le meto un tirito en la cabeza Y acabo con su sufrimiento ¿Sabes? Gracias porque Ahora vas a venirme por detrás Y me vas a comer Supongo Buah Está todo zombi Vale Las puertas que se cierran En mi espalda No me hacen De gracia Solo De primeras Pero ahora me vas a dar Cinta de tinta Diez y algo Dice Que estamos a nueve Capullo What? Ah vale De día Pica 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 Le va a picar Mi pepo Cuando se lo meta Por el puto culo A ver La paranoia Esos son Esos son pepos Y eso es un culo De pegaso De unicornio Vale De ese tejado Va a caer un leaker Rompiendo Los cristales O Detrás del escritorio Hay un zombi Vale Esto es un culo de No No es un culo de unicornio Es cabeza de león Cómo era Cabeza de ratón O culo de león Pues culo de unicornio O cabeza de De tu puta madre Baúl Pero me Das Si me masturbo en directo Solo una Hijos de puta Iba a decir Si me masturbo en directo Me chapa en el canal Pero me das Una puta Tito Dios hijos de puta Si está Romero por ahí Me va a echar la bronca Que flipas por guardar la partida Pero Es que me va a echar la bronca Romero Me he hecho daño en la mano Joder Estoy grabando Como un cabronazo Joder Ahora se me ha medio dormido la mano Puta madre No le he dado tan fuerte Ni siquiera Pero bueno Bueno Te amo Cinta Puta máquina Escribir Me follaba Dios Buah Vale Pepos Puta madre Manivela Girar Ok Manivela Redonda Con Dos cosos O sea que no es la misma Que la de la rejilla De abajo Que lleva la oficina Del jefe de Irons Vale He grabado Ya me suda la polla Todo Libros 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 Cuarto secreto El ascensor del dibujo Que estará roto por algún motivo Pero hay un leaker No, pero en cuanto baje lo va a haber Y aquí es por donde viene O sea que no tiene más Siento que me estoy dejando cosas Seguro que me estoy dejando cosas Bueno tío, voy a ver los chochos Muchas gracias por pasarte tío Ahora luego me paso si sigues Vale, muchísimas gracias por pasarte loco Luego nos vemos Porque creo que esta noche vas a hacer stream, ¿no? De hecho para los que estéis por ahí Metedle un pedazo de follow a War Que hace unos streams de puta madre Además su chat es puto envidiable tío Es uno de los mejores chats que he visto en todo Twitch Es que me da puta envidia Tanto el chat de Luna como el de War Son la puta hostia Y como streamers son la puta hostia también Así que todo el que esté por ahí Ir dejándole un follow Que no os vais a arrepentir Hostia, yo me voy a concentrar en lo mío A ver, a ver Esta noche le toca a Luna Me vas a hacer sonrojar No, lo digo en serio tío O sea, yo cuando entré la primera vez Desde el tweet de Laguna Al stream de Luna Me quedé flipadísimo Pero flipadísimo Con el buen rollo que tenéis ahí tío A ver, que te lo mereces Tienes un nivel de producción que flipas ¿Yo? Estarás hablando de ti mismo Porque yo en mi stream es una puta mierda tío Empecé en enero O sea Aparte Yo que sé Me pongo muy nervioso No, no O sea, soy muy tímido En realidad Y me pongo muy, muy nervioso Demasiado nervioso Que va tío Tienes croma y todo Espera Te voy a What the fuck Vale, espero que no me maten Te voy a enseñar una cosita Y no te molesto más tío Pero te voy a enseñar una cosita Vale Te voy a enseñar una pequeña cosita Antes de que te vayas Que esto no es Vale Ahí lo tengo Y ahora Hacemos así Esto es mi puto croma Es un Ahí ves Un palo de escoba Con una percha Y ahí ves Oh Se me ha olvidado poner la lámpara La lámpara del chino Y ahí está Puesto en la persiana Con otra percha Y otra pinza Y es un puto mantel de papel De hecho Aquí tiene una calva Que flipas Con otra tela mal puesta Que por eso se me transparenta De vez en cuando Y bueno Mi habitación Echa una puta mierda Y más Es una habitación Tamaño cárcel O sea Tiene dos por dos Prácticamente Y no que O sea Esto me costó dos putos euros De hecho Eso es Un segundo Ahora Cojo la cam Eso que ves de fondo Es esto de aquí Es un puto Mantel de papel De los de los cumpleaños O sea Que flipas con la mierda De nivel de producción Que tengo Pero bueno Ya te dejo tranquilo A ver A ver Está por aquí Luna ¿Qué pasa? Justo le estaba enseñando A guard Mi puto croma De mierda Hecho de papel De mantel De mierda Que me dice Tienes un nivel de producción De la hostia Digo De la hostia de cutre Tío Vale Vamos a volver a poner Esta puta mierda Se hizo la magia Vale Que le follen a esta puta mierda Creo que está bien puesto El tiro de cámara otra vez A ver si la voy a haber liado Y la puta calva Se nota un montón la tela Por eso lo tapo con la silla O sea Es hiper cutre Mi puto stream Me cago la puta A ver Voy a volver a poner el chat Que se me ha justo Puto salido Ahí está A ver A ver A ver Queda tope Bien Buah En realidad De vez en cuando Se me transparenta la cabeza Y demás Se me transparenta el cuerpo Pero bueno Es lo que puedo hacer De momento De hecho Dentro de poco Igual me compro El croma del gato Lo único que me estoy gastando Mucho dinero Y tampoco Estoy derrochando bastante Me gasté 1600 pavos Hace poco en el PC Y uff Debería calmarme un poco A ver Tu secreto está Salvo conmigo Pero está sin recomendados Buah Muchas gracias Tío Es que con gente así Sois la polla Tío En serio Bueno Y yo Espérate Que estoy aquí muy relajado Y al final me van a puto matar A ver Yo dejo esto por aquí No sé Ese es muy twitter De cuando aún estaba Oh No Has puesto la foto De mi Lo Lo tenía guardado Por ahí tío Porque si no Has tenido que hacer Scroll de la hostia El tweet es Denigrante Que flipas Es What up Una granada Equipo en el inventario Para usarla Eliminar a todos los enemigos En su radiación Uff Me interesa bastante Aunque si me dan una granada Es porque va a haber algo Jodido A ver A ver A ver Tenemos un loot por aquí Y me lo tapa Ah no Es un autoloot Que le follan al autoloot Poner mod de Mr. X En tanga Que putada Porque yo de Mr. X No sabía absolutamente nada Y ahora por el este Pero no Eso no me importa mucho Es un spoiler Que estaba Que luego sé Que estaba en todos lados Lo que no sé Es cuando sale Pero si Después En el segundo run Me tendré que poner Algún mod De esos que he visto Por ahí Por el discord Vale Esto está Cerrado O sea Que he venido aquí Para nada Vale Pero este está En rojo todavía Tendré algo Que investigar Vale Vale Y aquí necesitaré Algún tipo De llave Una caja Con el logo De stars Que tiene Dentro Que mierda Es eso Tío Debería subir El brillo Por cierto En el stream Sé que se ve Muy oscuro Parece como Un cargador De metrilleta O dos Ah no Parece un puto Silenciador No tengo Ni puta idea De lo que es Pero necesito Una llave Para eso La puerta Esta está Chapada O sea Que he bajado En el ascensor Para nada O sea Que sí que Puedo hacer Algo Con O sea La manivela Sí que tiene que estar Por arriba Porque por aquí No la he encontrado Y la manivela Era lo único Que se me ocurría Para seguir avanzando A no ser que esté por aquí Para seguir avanzando Hacia la oficina Del jefe de Irons Y toda esa zona Sin explorar Del Del primer y segundo piso Hacia la derecha Caso es Por aquí no hay nada más En serio Vale No parece O sea Que he venido aquí Para nada De momento Pero entonces Me he quedado Totalmente sin ideas No sé por dónde Continuar Ah hostia Espera Esto no lo he visto Esto me suena Esto me suena A el original Aquí aparecida Aparecía el El Mr. X Que antes se llamaba De otra forma El Tyrant Aquí Luego Ahí había Unas cámaras de control En el original Te ponías a mirarlas Y aparecía el Mr. X Por aquí De hecho Si aquí hay una cámara En el techo Es lo que estoy diciendo Porque esto me suena Un montón Voy a leer el chat Antes A ver A ver Lo tengo guardadísimo Que cabrón Como para no tenerlo Vale Vamos a Esto me suena Un montón Y sé lo que es Y no me he traído Las granas de ácido What the fuck Vale Vamos a calmarnos Un poco Buah Venga Sorry si le meto Demasiados cebollazos Al micro Que estoy Gritándole Al puto micro Si hay una cámara En el techo Es lo que digo Del original No, no Tú dale Que a mí me da Para más clips Qué cabrón Ahora se pone más oscuro Eso tenía cara de zumbi Me he quedado en su puta madre ¿Dónde cojones estoy? Esa de máquinas No tengo el mapa Mientras muevo esto Me comen O cuando termine de moverlo Ah no Vale Ah es Sherry Es Sherry Hostia Sherry Birkins De lo original En el otro stream Esperaré a encontrármela En el pasillo Donde estaba el Likker Justo antes de la oficina De stars Que es donde aparece En el original Y aquí aparece En esta zona Que me suena Que era donde estaba Necesitas ayuda Me ha dicho eso Bueno Se viene Si necesito yo ayuda Es que lo tengo detrás Hija No me digas eso Este es William Birkin Su padre Que bien hecho está el ojo Del Mr. X Me había comido spoiler Pero A William Birkin No lo había visto He fallado miserablemente Por ponerme nervioso Tirará Tirará los bichitos Como el Del original Tercero Aquí Ávila decorations Con Martín Descóible Te Corony Las Las Te Las Las La Te Las Las Se Las 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 Igual no tengo que pelear contra él Tengo que esquivar por el brazo contrario, eso es Tengo que esquivar por el brazo No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!